Música ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Pues que tal amigos, espero que estén teniendo un excelente día Muchas gracias por estar viendo este video Es la primera vez que nos traen un auto de esta marca Y aparte es un modelo ya bastante raro Hace años que pues se llegaban a ver Pero ahorita ya tiene bastante Yo ya tenía ratote que no veía uno Y sobre todo en este color Es un Renault Megane Sport La verdad, está bastante bonito el coche Y tiene algunos detalles Pues que se los quiero enseñar Aprovechando que tenemos este auto aquí Para que los conozcan un poco Aparte obviamente que les voy a enseñar las condiciones en las que está Vamos a aplicar un tratamiento cerámico Y también vamos a hacerse un paquete de detallado Platinum Con limpieza profunda de interiores Así que les enseño Algunas cositas que trae raras este coche Quiero enseñarles algunas cositas aquí del interior Que amablemente el dueño me explicó Obviamente Y quiero que vean Esta es la llave Imagínense en el año 2005 Que ya un coche ya trajera Pues diferente a todo lo que veíamos en ese En ese entonces regularmente la llave normal Y esta ya es una tarjeta electrónica Que para prenderlo se mete aquí Obviamente es Podemos ver es estándar Apretamos clutch Y también ya traía botón de encendido amigos Que padres detalles trae este auto En esta cuestión Podemos ver que también ya tenía Volante con controles Digo para hacer un Renault Y vean su freno de mano Me gustó bastante Que es como si fuera tipo avión La verdad es que está bastante bastante padre Los asientos obviamente tipo cubo Que traen estos soportes laterales Que te abrazan bastante bien Y vean los pedales de aluminio también Algunos pequeños detalles padres de este auto Y vean también los cinturones Salieron al color de la carrocería Buenos detalles Salieron al color de la carrocería 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno amigos Bueno Bueno amigos pues Vamos a empezar con Las pruebas Está bastante bastante bien Una corrección Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar No Vamos a empezar No Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal Vamos a empezar 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 Vamos a empezar